Dicen que Diosito baja, cuando llega noche buena, en una estrellita blanca, a compartir con nosotros, ricos y pobres la cena, hasta que amanece, dicen que a quitar los sueños, ricos y pobres, cuando llega Navidad, por eso, la Navidad de los pobres, es más linda que ninguna, porque Dios nos acompaña, bajo la luz de la luna, porque aunque no hay en la mesa, más que un pedazo de pan, sabemos que ha nacido, para llenarnos de paz, sabemos que siempre baja, cuando llega Navidad, 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 de grandes, de chicos, de negros y blancos, de pobres y ricos, de todos los hombres de buen corazón que habitan el mundo, ¡Aleluya! Por eso yo que soy pobre, me siento afortunado, cuando llega noche buena, porque a Dios vengo a mi lado, porque aunque la gasté chica, las muertas las hice grandes, para que no sodillas la salud, van y para不到 Navidad, 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 que enorme, navidad, 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 de los pobres, qué bonita Navidad, 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 Aleluya. Navidad, 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 que bonita Navidad, 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 Aleluya. Navidad, 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 Amidad, Navidad, AQUee, Delegoo, M spray, mega可愛as. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!